Una ventana para emprendedores, es lo que está organizando COPE Agropal para el próximo 23 de agosto. Como empresa cooperativa siempre estamos tratando de innovar en este tipo de temas y de actividades, también como parte del desarrollo que hacemos no solamente con nuestros asociados, sino también colaboradores y las personas que forman parte de las comunidades. En este caso, con este programa para emprendedores, que está abierto al público en general, esperamos la participación de al menos 100 personas que tengan algún emprendimiento y eso eventualmente nos va a dar la oportunidad de impactar en la zona. La organización tiene abierta la posibilidad para que las personas que cuenten con un emprendimiento y quieran aprovechar la opción. Cualquier persona que tenga algún emprendimiento, llamemos emprendimiento a una idea de negocio, no tiene que ser algo muy grande, muy elaborado. A veces tenemos la idea como de que quienes son pymes o mi pymes son personas que ya tienen establecido un negocio con todas las de la ley, llamémoslo así. Y en realidad estamos buscando personas que por lo menos tengan la idea de un negocio para poder darles esa guía y que eventualmente puedan convertirse en un emprendedor ya bastante bien establecido. Las personas que quieran participar en el encuentro de emprendedores Sur Sur pueden inscribirse o solicitar información al teléfono 8316-6558. El 23 de agosto de este 2023, el lugar es en el salón de eventos en El Chorro, en La Cuesta. Es el salón que tenemos nosotros en la cooperativa para hacer este tipo de actividades. Estamos trabajando un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Las inscripciones las pueden hacer por medio de un teléfono celular que dejamos a disposición de todas las personas que se quieran inscribir al 8316-6558. Con la compañera Gisela Enríquez pueden enviar un mensaje por WhatsApp con los datos, el nombre, contacto, para nosotros poder inscribirlos o nos llaman a ese número. Eventualmente la compañera va a estar atendiéndolos con toda la disposición. En COPE Agropal ven esta actividad como una forma de apoyar a la zona. Llegar a parte del objetivo que nosotros tenemos como comunidad. Las cooperativas se deben a sus asociados y a sus colaboradores. Sin embargo, COPE Agropal se ha caracterizado por abrir un poco más el horizonte y llegar a las comunidades. Tenemos otros programas que nos han permitido también desarrollar parte de lo que es la zona sur-sur y algunos cantones en los cuales también tenemos influencia como en Parrita, Buenos Aires, qué sé yo. Esta oportunidad de trabajar con emprendedores nos da la oportunidad, valga la redundancia, de llegarle más a esas comunidades y de trabajar de una forma más sostenible para que esas familias eventualmente puedan tener un emprendimiento que les permita desarrollarse. Este encuentro de emprendedores arrancará desde las 9 de la mañana, el próximo 23 de agosto.